¿Cuál es el impacto social de esta empresa? Mejorar la calidad de vida de personas de escasos recursos para que puedan obtener acceso a agua potable ionizada. Bueno, la escasez de agua es un tema muy importante que se está atacando hoy en día, y más que nada en zonas rurales donde el acceso a ella es muy difícil. Y bueno, nosotros lo que estamos ofreciendo es agua ionizada que cumple ciertas características y también es agua ionizada que cumple las características principales. Yo creo que todos los hemos escuchado. El agua ionizada sirve a nuestro sistema inmune, aumenta glóbulos rojos, ayuda al sistema urinario, y esto es gracias a la ionización. Bueno, nosotros como sistema de trabajo, somos un equipo formado por ingenieros en recursos sísmicos, ingenieros en electrónica, en computación y diseñadores en arte digital. Bueno, como medio de software lo que tenemos, implementamos con IBM un sistema de aprendizaje cognitivo esta semana en los talleres del campus party, hicimos una aplicación en la que ustedes pueden accesar a través de ella, a través del link clima.mylumix.net. En esta aplicación, como es de sistema de aprendizaje cognitivo, lo que va a hacer es arrojarme en tiempo real variables como temperaturas, presión atmosférica y todo lo que se necesite para trabajar de forma correcta. Se le va a seguir dando seguimiento, incluso los de IBM nos plantearon que podíamos meterlo con ellos a su sistema de funding. Bueno, el sistema se divide en varias partes. Primero va a tener un generador eléctrico, y este generador eléctrico va a aprovechar la caída del agua para generar electricidad y esta electricidad va a activar ciertos sensores en nuestro sistema. Bueno, ahora sigue mi compañero para que explique cómo está el proceso. Dentro del sistema que se está presentando en este momento, nosotros nos vamos a encargar de la ionización a través del campo electromagnético, estimulando cationes y aniones para su precipitación, generando lo que es en sí la distintiva de los protones, para que de esta manera podamos tener la ionización que necesitamos. Posteriormente, lo que tenemos en la parte final de nuestro filtro son pseudobacterias. Estas pseudobacterias se encargarán de alcalinizar el agua entre 7.5 y 8.1. Este es el agua bebible. El costo aproximado por un litro de agua alcalina, dentro de un buen proceso, es de 200 pesos. Nosotros los estaríamos haciendo llegar a estas comunidades dentro del mismo proyecto, optimizando lo que es la caída en canaleta. Nuestro canalizador en sí va a depender de lo que es temperatura, presión atmosférica y condiciones de región. Esto ya que en sí el canalizador no solamente es capaz de tomar el agua fluvial, sino que también es capaz de tomar el agua que se encuentra en medio eólico y el agua que se encuentra dentro de caída de niebla. Hasta ahí es todo. Hola, felicidades. Me parece un esfuerzo bastante loabre que han logrado. ¿Ustedes plantearían que este sistema se llevaría a las comunidades y se instalaría, dice en su proyecto, en escuelas? ¿Ustedes pretenden o han concebido que se capacite a las personas para poder construirlo, para poder implementarlo ellos mismos? ¿O ustedes lo ven más bien como algo que vayan ustedes, lo instalen y nada más instruyen a las personas en una operación mínima? ¿Cómo harán que las personas se apropien y apretan el uso de la tecnología? Ok, en este punto lo primero que haríamos sería dar una capacitación a un área. Posteriormente a esa área se le estaría dando una capacitación constante para que tengan el conocimiento y la noción de esa instalación hasta lo que en sí el mismo filtro implica. Además de ello, lo que se está buscando dentro del mismo sistema es que nuestros capacitados, una vez haya regresado nuestro curso, puedan capacitar a los demás de la misma comunidad para continuar con lo que es este proyecto. ¿Cuánto les costó ese prototipo? El prototipo que estamos preservando en este momento, considerando que no teníamos ni los recursos ni los materiales, este prototipo nos costó un aproximado de 450. Bueno, gracias a muchas disciplinas fue desarrollado durante estos días que llevamos aquí en el Tampus Park. Yo tengo alguna duda. No sé, entra un litro de agua ahí y produce un litro de agua al final o hay una pérdida, no sé. Lo que se ingresa es lo mismo que se produce en un sistema ionizado. Realmente no hay pérdida en este filo. Algo que me gustaría mucho anexar es que fue una integración de equipo que contamos con las herramientas para llevarlo a cabo a cualquier lugar y que contamos con las herramientas para poderlo construir. Si nosotros tuviéramos ese patrocinio, tenemos las intenciones de seguir adelante, tenemos las intenciones de mejorarlo incluso. Y si ustedes se pueden dar cuenta, muchos ya venían preparados. Nosotros venimos con una idea pequeña y claramente le ampliamos. Y lo único que ya me queda como duda, perdón que me agarré el micrófono, es el prototipo que tiene de conexión ahora con la plataforma de IBM porque esto creo que puede vivir independientemente. Lo que tiene de conexión es de que IBM se encarga de lo que es tecnología de sensores. Nos va a indicar lo que son temperaturas, presiones, nos da aproximaciones del tiempo exacto en el que se generará la precipitación de lluvia, por cuánto tiempo y qué cantidad de agua. Sí. Sí.